El Dr. Nogares Mendoza El Dr. Nogares Mendoza Las enfermedades propias de esta estación fría que por un lado ya disminuyen las defensas pero también el que fuma se suma la disminución de estas defensas normalmente nuestro organismo está expuesto a la contaminación de gérmenes, virus, parásitos que hay en el ambiente pero el organismo normalmente no se enferma porque tiene esas defensas pero en el fumador esto si se puede agravar se puede complicar porque el tabaco es notable como disminuye ese sistema defensivo que tenemos en nuestro organismo las células especiales y también las cilias que son unos pelitos que están en los bronquios que se encargan de ser como escobillones que sacan toda la azula que se va acumulando allí ¿Cuáles son estas enfermedades que pueden traer problemas al fumador? comenzamos desde el resfrío común la gripe que está hoy en día tan de actualidad las bronquitis agudas crónicas la neumonía eso es lo que estamos viendo últimamente en el consultorio muchos pacientes con este antecedente de neumonía después también el anefisema lo que tiene el EPOC la enfermedad obstructiva pulmonar crónica y lamentablemente también el cáncer de pulmón que es muy frecuente al propósito hace pocos días vino una paciente de 37 años con un diagnóstico de una imagen sospechosa que luego se confirmó con estudios radiológicos que era cáncer de pulmón luego de la biopsia que en definitiva fue la que dio la última palabra de tal manera que no solamente estos problemas se producen en las personas de la tercera edad sino también personas jóvenes sabemos que el cáncer de pulmón el 90% es por los alquitanos del tabaco por eso es que recomendamos a los oyentes fumadores que dejen de fumar a veces piensen que estos problemas es para los demás o que por ahí somos muy cargosos en nuestra partida deje de fumar deje de fumar el tabaco mata a la mitad de los fumadores y a la otra mitad nos enferma por eso es que nos invitamos que ingresen al portal de la cadena 3 donde está la guía de autoayuda para dejar de fumar que busquen Viva la Radio dentro de los colaboradores tabaco salud y ahí está la ayuda para que puedan dejar muchos dejeron de fumar deje de fumar hoy hágalo por usted hágalo por su familia no se deje fumar la salud no se deje fumar el bocillo gane calidad de vida gane salud muy bien doctor parece un pastore es un pastore evangélico pero le sale bien es convincente es convincente el doctor muchas gracias doctor a usted Rony muy cantito gracias